¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La luz de un objeto debe ser enfocada en tu retina. La luz de un objeto debe ser enfocada en tu retina. La luz de un objeto debe ser enfocada en tu retina. La luz de un objeto debe ser enfocada en tu retina. La luz de un objeto debe ser enfocada en tu retina. La luz de un objeto debe ser enfocada en tu retina. La luz de un objeto debe ser enfocada en tu retina. El objeto debe ser enfocada en tu retina. La luz de un objeto debe ser enfocada en tu retina. como resultado de esta refracción, el imágeno se enfocó en la retena, y también se enfocó en la retena. Cuando se trata de la retena, el imágeno se enfocó en la retena. Cuando se trata de la retena, el imágeno se enfocó en la retena, y el imágeno se enfocó en la retena, y el imágeno se enfocó en la retena. El imágeno se enfocó en la retena, y el imágeno se enfocó en la retena. El imágeno se enfocó en la retena, y el imágeno se enfocó en la retena. El imágeno se enfocó en la retena, y el imágeno se enfocó en la retena, y el imágeno se enfocó en la retena. Algunas veces, nos enfocó en los objetos cerca de nosotros. Por ejemplo, cuando estamos en la retena o estéticamente. Cuando estamos en la retena, y nos enfocamos en la retena. En otras veces, nos enfocamos en la distancia. Pero si nosotros numeramos en la retena, nos enfocamos abajo. En las redes sociales, nos enfocamos en la retena, y nos enfocamos en la retena. Y no hay nadie que somos, ni el imágeno se enfocó en la retena. Pero el objeto, a la retena o, tenemos que verificar. Su objeto es majecha, y lo que hemos hecho con un esfuerzo, con una umercia, y designa a la retena. Por ejemplo, el imágeno se enfocó en las redes sociales, y estamos viendo la retena, el imágeno se enfocó en la retena. ¿Puedo hacer el crudo? ¿Puedo hacer una gruda? ¿De acuerdo? ¿Puedo hacer una parte del crudo? Así que es algo importante. ¿Pueden hacer una parte del crudo? ¿Puedo hacer una parte del crudo? ¿Puedo hacer una parte del crudo? Cuando un invertebrado se cae en la célula de la retina y un mensaje es enviado a través del nervo óptico al cerebro. En el caso de la curación del intercambio tiene una parte superior del nervo óptico al cerebro. porque nos tratamos de grabar. Entonces, vamos a ver cómo están interpretando. ¿Cómo? ¿Qué es la segunda? ¿Qué es la segunda? No se le gusta el abue? ¿Cómo se le gusta? A cualquier momento. A veces, nos vemos en los objetos... ...en近os de nosotros. Cuando nos quedamos en el otro lado... ...por ejemplo, cuando estamos estudiando o estudiando. El aire que nos entra en los ojos en estas circunstancias se viaja diferente. El aire que nos entra en los ojos, en estos circunstancias, se viaja diferente. El aire que nos entra en los ojos, en estos circunstancias, se viaja en un espacio paralelo. El aire que nos entra en los ojos, en estos circunstancias, se viaja paralelo. Cuando el aire que nos entra en los ojos, en estos circunstancias, se viaja en los ojos. El aire que nos entra en los ojos, en estos circunstancias, se viaja en los ojos, en estos circunstancias. El aire que nos entra en los ojos, en estos circunstancias, se viaja en los ojos, en estos circunstancias, se viaja en los ojos, en estos circunstancias. El aire que nos entra en los ojos, en estos circunstancias, se viaja en los ojos, en estos circunstancias. y el cuello es hirno, muy largo y muy largo y muy largo Él me dice que una vez que me ayude a la boca y me ayude a ti a lejos y me dice que yo no puedo decir, ¿me han dicho? La luz de la luz de la luz de la luz en la parte superior de la luz, en el agua, centrales la luz, y en la luz, y en las queientas afectaciones. Cuando ya luego se ve la luz. El luz de la luz de la luz, y por eso si fuera un color, y aún tiene un padre un entorno de cierta. Y luego se lo escribió el retinero, Bring it into focus on the retina. Oh, I go. Can it show retina to cheese? The lens of the eye needs to be much thicker to focus light from near the object. I like to say, 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 much thicker to focus light. Yeah, I focus on the right from the near object. Well, I let it do when I like to say, I like to say, I like to say, I like to say, but it becomes shorter, fatter and much more convex round. So that it bend is the light much more. Wow. We can guarantee when a couple are in time, De la forma más difícil que la forma inoxidencial es más fácil. Cuando la forma a la forma más difícil es grabar la forma más fácil. Y si ustedes dicen, y la forma . La diferencia en la forma de la lente se presenta por la contracción y la reducción de los músculos del cilio que se encuentran en el que se aportan, o no se aportan los ligamentos del cilio. Incluso en la construcción de la construcción de la construcción de la construcción de los centros de los brazos. La capacidad de la humanidad de enfocarse en los objetos a diferentes distancias es conocido como acúmodo. La capacidad de la humanidad de enfocarse en los objetos a diferentes distancias. La capacidad de la humanidad de enfocarse en los objetos a diferentes distancias. La capacidad de la humanidad de enfocarse en los objetos a diferentes distancias. La capacidad de la humanidad de enfocarse en los objetos a diferentes distancias. La capacidad de la humanidad de enfocarse en los objetos a diferentes distancias. La capacidad de enfocarse en los objetos a diferentes distancias. La capacidad de enfocarse en los objetos a diferentes distancias. La capacidad de enfocarse en los objetos a diferentes distancias. La capacidad de enfocarse en los objetos a diferentes distancias. La capacidad de enfocarse en los objetos a diferentes distancias. La capacidad de enfocarse en los objetos a diferentes distancias. La capacidad de enfocarse en los objetos a diferentes distancias. La capacidad de enfocarse en los objetos a diferentes distancias. La capacidad de enfocarse en los objetos a diferentes distancias. La capacidad de enfocarse en los objetos a diferentes distancias. Y esto va a poner la luz luz hacia el otro. Y ahora vamos a convertirse en la forma en el lésano. Y la lógica es que el pecado en el lésano. Y una curva de ingresa es una curva de ingresa concavedad. Y ahora vamos a hablar de una curva concavedad. En algunos casos, el método normal de acumulación en el ojo que les permite ver a los objetos cerca y distantes con claridad. Eso no funciona bien. Ahora, mi caso, el método maladyuco, el método normal de acumulación, pero el método normal de acumulación, el método normal de acumulación, dice un poco corto, como dice uno de los estados. Una persona cortada puede enfocarse claramente en las cosas que están cerca de ellos, pero tiene mucho más dificultades con los objetos en la distancia, que se parecen a la luz. Si te ha gustado el video, te ha gustado el video y te ha gustado el video. Si te ha gustado el video, te ha gustado el video. Esto puede ser un resultado de una luz que es efectivamente demasiado fuerte y muy curva cuando los motores son completamente relajados. Así que la luz del océano está enfocada en frente de la retina, haciendo la imagen que realmente se encuentra en la retina y se muestra de nuevo. Uno de los otros aspectos que se muestra en la retina es una venta de la retina, y se muestra en la retina, y se muestra la retina en la retina y se muestra la retina. Se muestra la retina del océano y se muestra la retina. Otra cosa de la cortina corta es cuando el lente es normal, pero el ojo es larga, y esto significa que la luz se enfocada en frente de la cortina. El problema puede ser correcta. Usando concaves, divergen lenses. Que spread the light. Out of the light. Before it gets into your eyes. This means that the thicker lens can bring the rays of the light into perfect focus on the retin. This means that the thicker lens can be the same. The thicker lens can be the same. It can be the same. The thicker lens can be the same. When it gets into your eyes, it can be the same. If the thicker lens can be the same. There is a room in the long eyeball for the light rays to be focused on the correct point. This means we are able to capture the force nascent limb El ojo depicted en la espada del porto Por aquí la película llena de la espada del porto del porto Que lo hacemos En el nariz Si me dejo La espada del aporte El aporte En el aborte Se le equivoque Y lo dejó Un lado Perdido El ojo de la gente corta de 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 Esto puede ser un resultado de la lensa que es demasiado grande. Este es un vídeo que ha sido bueno, fue una de las noches. Este es un vídeo que está con el primer vídeo. Este es un vídeo que está haciendo un vídeo que está a medir. Y así que el vídeo de la luz cerrada está enfocada en la retina. El vídeo que está haciendo un vídeo que está haciendo un vídeo que está a medir. la luz se transforma traslada en la rata la rata la rata la imagen de la rata es que se sienta. Otra causa de la long sight es que cuando la luz es normal cuando la luz es normal la luz es normal pero la luz es normal pero la luz es normal significa que la luz es concentrada en detrás de la luz no lo queremos sino que se sienta y se sienta el problema puede ser correct el problema es que no se sienta o no se sienta o no se sienta que se sienta que se sienta la luz es normal que se sienta que se sienta la luz es normal ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? El brillante puede traer el brillante a la visita perfecta en la retina. ¿No puedes ver el brillante? ¿Vale? El brillante del brillante a la visita perfecta ¿Vale? La visita perfecta en la retina. El brillante El brillante se vuelve el brillante para poder afectar la visita. El brillante es el brillante a la visita perfecta. Los brillantes son los brillantes se vuelve el brillante Pero el caso es el correcto. No es el contrario. En el caso de la corte y la corte, es decir, es que se ve la imagen. El objetivo es que el objeto se siente detrás de la retina. El objetivo es que la retina se siente detrás de la retina. El lente es que está muy fuertes. o los ojos muy cortos. Los ojos de la gente larga se enfocan en la luz de los objetos detrás de la retina, lo que hace difícil de aprender y hace tareas, como la lectura, muy difíciles. En la parte de la gente, en la parte de la gente, en la parte de la gente, hay que decirles, 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 que no otras cosas, hay que decirles, hay que decirles, lo que hará. El problema es irregular. El negro es irregular. A mídia hay que enganar la crisis, hay que enganar la crisis. Hay más agujados que la guerra. Es decir, le apete el neve, y siquiera le apete el neve. Así que el negro es sistemático. Es sistemático. Es un problema. Es un problema. Y esto afecta a través de la forma que la luz se concentra en el retino. En algunas personas, es la lente más que el ojo. Es una forma inusual. Pero el resultado final es el mismo. Cuando se dice la lente, el ojo, el ojo, el ojo, el ojo. Es una forma inusual. Pero el este es un poco más fácil. El estigmatismo puede ser correcto por el uso de la lente. El estigmatismo es un poco más fácil de hacer la lente. Pero la situación es más compleja que por la larga y corta. Pero la situación es más fácil de hacer la larga y corta. Pero la situación es más fácil de hacer la larga y corta. Pero la situación es más fácil de hacer la lente. El estigmatismo es más fácil de hacer la larga y corta. Pero la situación es más fácil de hacer la larga y corta. Pero la situación es más fácil de hacer la larga y corta. La situación es más fácil de hacer la larga y corta. La situación es más fácil de hacer la larga y corta. La situación es más fácil de hacer la larga y corta. La situación es más fácil de hacer la larga. de la visualización de los dos ojos. Si te miras el mundo a través de un ojo, el otro es el colectivo, se aparece en un lado. Si te pierdas dos manos, con un dedo. Leccese la posición para los dos, leccese la posición de las dos. Leccese las manos a la mano con los dos, con las dos, con los dos, con el movimiento. en un movimiento de una manera muy rápida. Y luego, un ojo. Y repetir el movimiento. Y repetir el movimiento. No es tan fácil. No es tan fácil. ¿Qué es lo que se ve? En la misma forma, el mismo que el objeto se mezcló con dos imágenes y usó toda la información para darles un 3D view del objeto. Cuando se mezcló con uno que se mezcló con dos imágenes, El mensaje es el mensaje de la creación del rey. El mensaje de la creación de 3D se generó el mensaje de la creación del rey. El mensaje de los dedos se mudó. Los dedos se movían los dedos a los dedos con las olas abiertas. La actividad. La actividad. Este es el escenario y el cerebro de las manos. Si tú le dices a los ojos, tú le dices a los ojos. ¿Cómo se convierte en el encargado? La encargado es el encargado. Esa es la encargado. ¿Cómo se convierte en el océano delibro del océano? ¿Por qué se convierte en esta encargado? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.